Miembros de la Teletón se han hecho presentes en la ciudad de Olanchito, se han reunido con el alcalde municipal para formar parte de esta próxima Teletón que será este 2024, ya se queda organizado lo que es el comité que servirá para hacer esta importante recolecta en nuestro municipio. No habíamos tenido el honor de visitar la ciudad cívica de Olanchito, hemos pensado que es una iniciativa muy necesaria para poder informar de manera directa con voz autorizada a la población liderada por los coordinadores y por la iniciativa del señor alcalde municipal, a quien agradecemos de paso. El objetivo es organizar una comisión municipal de apoyo a la Teletón, comisión municipal de apoyo a la Teletón. Y segundo objetivo es dar a conocer a la población a través de nuestra visita que los servicios que está prestando Teletón a través de su Unicore, de la unidad de atención que está en Coyole Central, también alcanza para todos los pobladores del municipio de Olanchito y sectores circunvecinos, es decir, no solo empleados de la compañía, ni de la comunidad solamente de Coyole, sino a todos los que pudieran alcanzar el Unicore que sean necesitados de la atención. ¿Qué se lleva de esta convocatoria que ha realizado la municipalidad de Olanchito con su gerenta general de la municipalidad? ¿Cómo se siente ver el respaldo? Nosotros nos sentimos sumamente satisfechos. Estábamos haciendo, mientras platicábamos, los envíos de los diferentes logros de esta reunión a nivel central. Ya está siendo puesto en conocimiento la acogida de que fuimos sujetos por parte no solo del alcalde, sino de todas las fuerzas vivas, la prensa misma, que nos ha acogido con mucha cortesía y con mucha necesidad de tener un poquito más de conocimiento de lo que ya han tenido a través de las redes sociales y los medios de comunicación de Teletón. ¿Aquí queda organizado lo que es un comité que va a trabajar para ya el día, el próximo sábado ya, que se lleva a cabo a nivel nacional en la Teletón? Es correcto. Ya está la comisión integrada, coordinada por la señora gerente municipal de desarrollo y 16 colaboradores más, entre los cuales está nuestra representante aquí, la coordinadora del Unicore de Teletón en Coyole Central, quien va a estar también apoyando y coordinando junto con ellos para que el evento sea un éxito. Y no tenemos una meta específica para Olanchito, pero esperamos nosotros de que el pueblo se vuelque a los diferentes centros de colecta y al centro de producción artística que va a haber en el Parque Central, seguramente, más todas las comisiones que se van a dispersar por aldeas y caseríos con sus botellones debidamente identificados y custodiados. ¿Ya hay una meta a nivel nacional? Sí, ya tenemos la meta de 77 millones de lempiras para el evento nacional. Esperamos nosotros, si Dios lo permite, pasar la meta, porque nuestras necesidades de poder sostener el personal, mantenimiento del equipo, reemplazo del equipo y nuevos Unicores, es mucho más de esa meta. Sí, contento de formar parte de este comité como coordinadora. Me nombró el licenciado Juan Carlos Molina de este bonito evento, de esta noble causa, como lo es el Teletón. Así que la otra semana, ya sea el viernes 6 o el sábado 7, vamos a formar parte de este proyecto grande que es a nivel nacional y estamos contentos de formar parte. Así que invitamos a todos los lanchitos que nos vayamos abocando a las cuentas bancarias, a aportar su granito de arena para poder ayudar a lo que es esta noble causa. ¿Ya se conoce el centro de acopio que va a tener? Aún no, la comisión la conformó el alcalde hasta ahorita, el lunes comenzamos a trabajar y el lunes por la tarde estaremos dando ya toda la información donde va a ser el centro de acopio, quienes vamos a estar apoyando y todas aquellas personas de lanchito que quieran unirse a la causa, bienvenidos. Aquí lo que ocupamos es gente y equipo para poder hacer de esta obra algo más grande de lo que ya lo es. Conocemos la capacidad de gestión y de convocatoria que tiene usted como gerente que está acá en la municipalidad. Esperemos que se unan mucha más gente para que puedan apoyarles. Claro que sí, me sorprendió porque convocamos a bastantes instituciones y todas vinieron y la que no vino pues se excusó y dijo que va a estar presente también. Así que gracias a todas las instituciones, Policía Nacional, Policía Militar, Cruz Roja, entre otras, porque se mira el compromiso que tienen para con su municipio. Y aquí en la administración del licenciado Juan Carlos Molina no andamos viendo colores políticos. Siempre y cuando sea un beneficio para nuestro municipio, bienvenido. Y estamos al 100 para apoyar a todos los que lo necesiten. Para Olachito TV, Canal 23, con la imagen de Redán Vázquez, un informe muy delante.